Me daba los Eduardo Falú Yo te he dicho no es que así Vos diciendo que tal vez Sería bueno que probimos Pa' ver eso qué tal es Te propongo sirviñaco Si tus tatas dan lugar Pa' la ensada del tabaco Vámonos a trabajar Te compraré ollita nueva En la feria sumo al lado Es cuestión de hacer la prueba De vivirnos amañaos Es cuestión de hacer la prueba De vivirnos amañaos Bueno ¡Arriba esas palpitas! ¡Arriba! 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 Y si tus tatas se enteran Ya tendrán consolación Que todas las cosas tienen Con el tiempo la ocasión Y si Dios nos da un changuito A mí no me ha de faltar Voluntas pa' andar juntitos Mi valor pa' trabajar Te propongo como ceña Pa' saber si me querís Cuando vas a juntar leña Sílbame como perdís ¡Eso! ¡Gracias!